¿Qué es Autoson? Autoson abrió 40 sucursales en México en su año fiscal 2019, el cual concluyó en agosto para totalizar 604 a nivel nacional, aunque el monto de la inversión no fue revelado. La tienda estadounidense de refacciones y accesorios para autos presentó ingresos por 11,864 millones de dólares anuales, lo que representó un aumento de 5.7% con respecto al año anterior a nivel global. En cuanto a su utilidad, Autoson registró 1.617 millones de dólares en su año fiscal 2019, cifra 20.9% superior al año anterior. La empresa fue fundada en 1979 en Forest City, en Arkansas, y actualmente Autoson tiene su corporativo en Memphis, Tennessee, más de 6,400 locaciones en Estados Unidos, Brasil y México. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me preencontrar con mi nombre.